Hola, me llamo Patri y estudio cuarto de Logopedia. Empecé Logopedia a raíz de estudiar un ciclo superior de integración social y allí descubrí que la logopedia era mucho más que el habla y el lenguaje, pronunciar la R, también cosas que a veces quedan olvidadas y que también son importantes para la salud como por ejemplo la deglución o la voz, todo esto también también lo engloba y bueno creo que si eres una persona a la que le gusta hablar, estar con los demás y tiene una sensibilidad especial para entender a estas personas que quizá no nos entienden o les cuesta un poco entender y decir lo que quieren decir, pues creo que esta es tu carrera y más si te interesa el mundo de la sanidad. La logopedia es una profesión apasionante dedicada a la salud y el bienestar de las personas en aspectos tan fundamentales como el lenguaje y la comunicación. En la autónoma el grado de logopedia os ofrecerá una formación sólida para poder ejercer la profesión en diferentes ámbitos, centros sanitarios y hospitalarios, centros de atención precoz, gabinetes, etcétera. Y esto es así porque las clases las impartimos tanto profesionales de la logopedia como otros profesores especialistas en otras áreas, psicología, medicina, educación, etcétera. Además otorgamos mucha importancia a las prácticas externas que podréis realizar a lo largo del grado. Salimos de bachillerato y ¿qué hacemos? Entonces a veces no tenemos muy claro cuál es el camino a tomar y logopedia es una gran opción. Yo escogí logopedia en la autónoma porque la combinan entre la facultad de medicina y la facultad de psicología y realmente yo quería una carrera un poco más clínica que me diera la oportunidad de tratar a la gente cuando terminase y logopedia es poco conocida pero da muchísimas salidas. Casi todos tenemos a alguien que no sabía decir la S, que no pronunciaba bien la R, que tenía problemas de... se atragantaba lo que fuese, entonces ha ido al logopeda. Pero ¿qué hacía en el logopeda? A veces es una cuestión que no tenemos muy clara. Pues bien, la logopedia va mucho más allá de eso. Yo escogí la autónoma como os he dicho porque la combina entre las dos facultades y en parte el profesorado es muy específico de cada materia. Entonces si yo quería aprender más de una, pues tenía la oportunidad de profundizar un poco más con el profesor en esa materia en sí. También la autónoma me ha permitido poderme ir al extranjero. Yo hice un Erasmus en tercero de carrera y me fui a Estados Unidos en cuarto, que lo alarga un poco más. Y eso pues me ha hecho crecer como persona, me ha formado como profesional, quien soy ahora. Me ha permitido descubrir la investigación y bien, ahora es lo que estoy haciendo. Me he especializado en disfagia, que son problemas de tragar y trabajo combinando mi trabajo con pacientes y la investigación.